Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Tello, bienvenidos a mi canal de YouTube donde traigo recetas del mar a tu mesa. El día de hoy vamos a ir en búsqueda de un pescado un poco misterioso, este se llama el cherno. Es un pescado que suele vivir entre rocas y cuevas en las cuales acecha su fresa y simplemente va y ¡bum! se la come. Este pescado es un pescado que se alimenta normalmente de camaroncitos o de langostinitos pequeños y de peces pequeños también. Entonces su carne suele ser muy firme y sabrosa y lo vamos a utilizar en una preparación norteñísima. Normalmente lo suelen hacer con caballa salprenzada o con mero salprenzado, en este caso vamos a hacerlo sin salprenzarlo, simplemente directo y vamos a disfrutarlo con unas arandajas y unos camotitos. Bueno amigos, para poder capturar este pescado nos tuvimos que ir entonces a la isla San Lorenzo. ¡Disfruten el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, después de haber buscado el cherno en la isla San Lorenzo, podemos encontrar un ejemplar en un agujero justo cuando salió a verme. Lo pudimos capturar. Hubo otro cherno que no pudimos sacarlo, pero en fin, así es la pesca. Acá tenemos el cherno, que es un pez bastante grande, este pescado pesa aproximadamente 2 kilos y medio. Y lo que vamos a obtener de este pescadito son los filetes. Únicamente voy a utilizar los filetes, le voy a quitar la piel. La piel es un poco gruesa y las escamas son un poco difíciles de sacar. Hay gente que suele pelar directamente el pescado. En otro momento les explicaré esa técnica, pero en este caso lo único que voy a hacer es filetearlo. Dejar los filetes listos para poder cocinarlos en mi caldo corto o curbullo. Muy bien, hemos pasado nuestros filetes de cherno por agua con sal y hielo para retirarles todo el exceso de escamas y espinas que podemos saber encontrar en nuestros filetes. Y ahora lo único que vamos a hacer es detallarlos un poco antes de guardarlos en refrigeración. Y mientras que los dejamos en refrigeración vamos a avanzar con nuestra guarnición aromática. Detallamos entonces un poco el filete. Vamos a retirar estas partes de aquí del lomo, una cuarta como les había dicho. Vamos a hacer un corte y sobre ese otro corte. Y así obtenemos dos filetes grandes y uno pequeño. Y lo mismo con el de aquí. Vamos a retirar esta parte de los músculos del lomo, una cuarta. Hacemos un corte franco, un corte más. Y así obtenemos estos cuatro filetes grandes y de acá vamos a obtener un filete más. Un sexto filete compuesto de varias partes, cola y panza. Tenemos entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis filetes detallados que vamos a reservar en refrigeración para avanzar con nuestra guarnición de frijoles arandaja. Muy bien, arrancamos con nuestros frijoles arandaja. En este caso tenemos frijoles arandaja que hemos dejado en agua fría por 24 horas en refrigeración. Hemos conseguido en el mercado frijoles arandaja secos. Han pasado 24 horas de hidratación. Y los vamos a poner en una olla a partir de agua fría para que se cocinen. Como estos frijoles son guarnición para una entrada fría o un ceviche, en este caso el cherlo pasado por agua, no vamos a hacer un adheso previo. Simplemente vamos a ponerlos a partir de agua fría y vamos a dejar que se cocinen. Y casi cuando estén totalmente cocidos es el momento en el que voy a agregar sal para que los frijoles queden sazonados. Muy bien, ya tenemos nuestros frijoles arandaja cocinando a partir de agua fría. Y mientras que los frijoles se van a cocinar, que en realidad como están hidratados con tanta anticipación y están súper tiernos, en media hora como máximo van a estar listos, voy a aprovechar en pasar esta olla a la otra hornilla. Y aquí yo tengo una olla ya con agua en ebullición en la que voy a mondar o pelar mis tomates. Tengo agua en ebullición. Ya está lista. Mientras tanto, vamos a ir con la técnica de mondado o pelado de tomates con agua caliente. Para este caso, yo tengo tres tomates italianos regulares, maduros. Y voy a necesitar un cuchillo de oficio. Y lo primero que yo voy a hacer es retirar el pedúnculo del tomate. Lo único que tengo que hacer es con la punta de mi cuchillo ingresar y retirar, haciendo un ángulo de 45 grados, el pedúnculo del tomate. Entonces así obtenemos esta parte del tomate y el pedúnculo sin absolutamente nada, vacío. Lo mismo vamos a hacer con los otros dos tomates. Metemos el cuchillo en ángulo de 45, vamos girando. Y así retiramos el pedúnculo. Ponemos aquí para que ustedes lo puedan ver en la cámara. Pedúnculo. Metemos el cuchillo, giramos y obtenemos el otro pedúnculo. Y así entonces obtenemos cada uno de los tomates con su pedúnculo fuera. Y la segunda parte para poder hacer nuestros tomates mondados es hacer un corte en cruz superficial sobre la punta de nuestros tomates. Un corte en cruz superficial, no tiene que ser profundo. Simplemente metemos un poquito el cuchillo para que corte la piel. Y hacemos el corte en forma de cruz para que se nos haga muchísimo más fácil poder pelarlos. Muy bien. Eliminamos estos pedúnculos. Tenemos nuestra agua en ebullición. Vamos a retirar la tapa. Y vamos a agregar nuestros tomates. Los tres tomates dentro. Y con ayuda de una espumadera o una cuchara, vamos a ir girando los tomates para que la pelada con el agua caliente sea pareja. Vamos a contar aproximadamente 30 segundos desde que ingresamos los tomates hasta que veamos que la piel se comienza a despegar. Y luego vamos a ponerlos en un baño maría invertido con hielo para cortar obviamente la cocción. Una vez que los tomates ya están mondados, los vamos a poner en baño maría invertido para cortar la cocción. Es importante ponerlos en baño maría invertido. Si no, de lo contrario, el tomate va a seguir cocinándose y no vamos a tener una textura turgente y firme, sino que por lo contrario vamos a tener un tomate medio cocido. Y eso no lo queremos porque en este caso lo vamos a utilizar en una salsa criolla. Entonces, una vez que los tomates ya están fríos, a temperatura que puedan ser manipulados, con ayuda de un cuchillo de oficio simplemente vamos a retirar fácilmente la piel. Fíjense, es súper fácil retirar la piel del tomate. Aplica un poquito de presión sobre la piel para que no se les resbale y van retirando todo de la piel. Estas peladuras de tomate, si ustedes quieren las pueden reservar y pueden hacer polvo de tomate. Lo que tendrían que hacer es ponerlos en una placa y llevarlas al horno a fuego medio-bajo para que se deshidraten un poco y así puedan obtener polvillo de piel de tomate, que también tiene sabor. Pero en este caso no los voy a utilizar para eso. Vamos a tener que eliminarlas. Pero les doy ideas. Ok, terminamos con esto. Ya estoy escuchando que está hirviendo nuestra zarandaja. Hay que controlar el hervor para que no se evapore el agua. Ahorita vamos a ver eso. Pero primero acabamos con esto. Vamos entonces a detallar nuestros tomates mondados. Simplemente lo voy a cortar en cuartos para así retirar los gajos y a partir de los gajos obtener la juliana. A partir de aquí voy a ir al ras de la carne del tomate retirando semillas. Voy a ponerlo aquí. No lo necesito. Si ustedes ven que tiene mucho relleno, mucha semilla retiren el exceso, no hay ningún problema y vamos avanzando de manera ordenada y lógica. Siempre tengan en cuenta eso. Hay que avanzar de manera ordenada y lógica. Vamos poniendo nuestros tomates por aquí. Retirando pepas y corazón. Si es que hubiese algo que retirar, lo retiramos. Una vez que ya tenemos nuestros tomates aquí vamos a cortarlos en juliana del lado de la piel hacia arriba o donde estuvo la piel y comenzamos a hacer cortes finos de tal manera que obtengamos algo muy parecido a una juliana. Este tomate lo vamos a utilizar en nuestra salsa criolla que va a acompañar nuestro cherno pasado por agua. Bien, entonces mientras que se cocinan nuestras arandajas vamos a poner nuestros camotes ya lavados a cocción en vapor en este horno UNOX aproximadamente unos 15-20 minutos luego de lo cual vamos a ver si ya están totalmente cocidos. Mucho cuidado siempre con la cantidad de vapor que salen de este tipo de hornos combinados. Ponemos nuestros camotes y esperamos 20 minutos. Muy bien, mientras que se están haciendo nuestras arandajas y el camote en el horno a vapor vamos a ir avanzando con un caldo corto para cocinar ahí adentro nuestro pescado. Caldo corto curbullón en este caso vamos a utilizar una guarnición aromática de poro, apio, un buquete garni hecho con tallos de culantro, ajos y cebolla. Entonces vamos con el poro. Vamos a cortar el poro en medias lunas sin ningún problema para ponerlo dentro de nuestra guarnición. Un poro explosivo, ¿no? Muy bien, ya tenemos el poro directo. Vamos a la olla sin miedo. A partir de agua fría vamos a hacer esto para que bote todo el sabor de las verduras en el líquido y una vez que llegue a ebullición vamos a sazonar ese líquido bien sabroso para poder cocinar dentro nuestro pescado. Apio sin absolutamente nada de hojas. Es importante poner el apio sin nada de hojas porque las hojas son las que tienen la mayor cantidad de sabor y no queremos tanto sabor a apio dentro de nuestra preparación. Entonces cortamos en medias lunas también nuestro apio. todo el apio adentro nos ayudamos con el cuchillo para el final del apio un par de ajos tres dientes de ajo chancados únicamente uno dos tres adentro terminamos con media cebolla roja cortada en mirpoix vamos a utilizar hasta el rabito vamos con la cebolla adentro y ahora esta preparación la vamos a dejar de que llegue a hervor y una vez que llegue a hervor vamos a sazonarla y vamos a meter nuestro pescado a que se cocine en este líquido sabroso esta preparación es un escalfado y es una preparación tradicional que se suele hacer con pescado salprensado el pescado salprensado se suele utilizar o salpreso se suele utilizar mucho en el norte del Perú porque hace mucho calor y mucha gente no necesariamente tiene refrigeradoras entonces uno de los métodos de conservación de productos más antiguos del mundo es agregarle sal a los productos para deshidratarlos en este caso agregan sal a los filetes de pescado y esos filetes los dejan salados deshidratándose un par de días luego de lo cual los ponen al sol para que seque como estamos cerca en esa zona del Perú cerca de la línea de Ecuador los rayos del sol son muy fuertes y deshidratan rápidamente el pescado este pescado una vez seco salado se suele remojar en agua o se termina cocinando en este tipo de líquido para así obtener un pescado con la cantidad de sal suficiente y totalmente cocido para mezclarlo en este caso con una salsa criolla agregamos el bouquet garni de culantro dentro y vamos a dejar de que esto llegue hervor llegamos justo al tiempo en el que tenemos que sacar nuestros camotes del horno tenga mucho cuidado con el vapor que puede quemarlos muy muy fuerte muy feo mucho cuidado también con los lentes se pueden empañar los lentes ya tenemos los camotes listos aquí tenemos los camotes ya listos vamos a dejar enfriar los camotes un rato para después poder cortarlos en láminas o en monedas y que sean parte de la decoración de nuestro plato excelente ya tenemos nuestro caldo corto o curbullón en plena ebullición a esto le voy a agregar una cantidad importante de sal es importante que este tipo de curbullón o caldo corto esté bien sazonado para que nuestro pescado no pierda sabor entonces vamos a agregar una cantidad importante de sal como siempre probablemente unas dos cucharadas y vamos a probar cómo está de sazón este líquido de cocción tiene que estar salado como el agua de mar ya lo hemos hablado en otras oportunidades y se los voy a repetir en el futuro también muy bien probamos entonces cómo está esto de sal un puntito más de sal vamos a agarrar otra cuchara un poco más de sal miren tres cucharadas de sal vamos a disolver bien 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 la sal esta sal la voy a dejar para mi criolla y como ya está en ebullición aprovechamos para meter nuestros filetes de cherno entonces vamos a poner esta bandeja a un lado los filetes de cherno vamos a ir agregándolos si quieren con la mano sin ningún problema dentro de nuestro líquido en ebullición para que se cocinen dentro vamos a ir primero con los filetes gruesos y luego vamos a meter los filetes delgados porque si no no van a tener los mismos tiempos de cocción reservamos entonces los filetes de la panza para poder cocinarlos en un tiempo distinto a los de lomo aproximadamente vamos a esperar unos cinco minutos en ebullición bajita o milloté hasta que los filetes estén totalmente cocidos luego de lo cual los vamos a escurrir y vamos a esperar a que se entibien mientras que hacemos nuestra salsa criolla muy bien han pasado unos cinco a seis minutos desde que ingresamos nuestros filetes de echerlo en nuestro caldo corto curbullón recuerden el hervor debe ser un hervor pequeñito y súper gentil un milloté le decimos milloté en francés y ya ha pasado el tiempo suficiente como para poder retirar los filetes de echerlo son filetes súper firmes en este caso no se van a romper pero si igual hay que tener cierto cuidado ya tenemos acá un filete vamos a ponerlo sobre nuestra bandeja para que descanse vamos a retirar el otro filetón le falta un cachito de cocción que va a terminar en la bandeja así que no me preocupo tanto último filete de echerlo a recuperar de nuestro caldo corto curbullón con mucho cuidado listo vamos a dejar entibiar un segundo estos filetes y mientras se entibian vamos a ir haciendo nuestra salsa criolla muy bien acá tenemos nuestros frejoles arandaja ya están casi totalmente cocidos y es el momento en el que voy a adicionar la cantidad suficiente de sal para que queden bien sazonados no agrego la sal antes porque si no estos frejoles no se cocinarían tan rápido vamos a mezclar entonces todos los ingredientes para hacer nuestra salsa criolla que va a acompañar este cherno pasado por agua en este caso tenemos cebolla en pluma que hemos dejado remojando en agua fría en refrigeración por aproximadamente una hora vamos a agregar toda la cebolla de una vez para que esté bien jugoso muy bien agregamos nuestros tomates en juliana montados previamente ya lo hemos visto vamos a agregarle un poco de ají limo cortado finamente en brunoise sin venas y sin pepas solamente para darle perfume lo vamos a poner por aquí vamos a cortar un poco de culantro en chifonat para ponérselo a nuestra preparación estas hojas de culantro ya han sido lavadas y desinfectadas y secadas así que no hay ningún problema simplemente vamos a cortar esto en chifonat siempre es bueno este tipo de hierbas u hojas verdes que son muy aromáticas cortarlas siempre al final y no con mucha anticipación porque se suelen oxidar y los sabores cambian rápidamente pasan de ser sabores súper frescos hacer sabores muy herbáceos y que no necesariamente tienen las características organolépticas principales de la hoja como cuando recién está picada muy bien agregamos entonces nuestro culantro en chifonat dentro vamos a mezclar esto un poco para ver qué tanto color tiene vamos a necesitar creo que todo el agilismo adentro sin problemas y un poco más de culantro acuérdense que es un plato norteño y el culantro no puede faltar en una mesa norteña un poco más de chifonat muy muy bien adentro vamos a mezclar bien vamos a agregar ahora un poco de sal y zumo de limón acuérdense que el zumo de limón al igual que en el ceviche en esta preparación siempre va al final una cantidad importante de sal sin miedo porque es bien sazonada esta salsa un poco de pimienta negra recién molida a mí siempre me gusta utilizar pimienta negra recién molida porque le da otro tono a nuestras preparaciones prueben en su casa compren un molinillo pequeñito en ese molinillo ponen sus granos de pimienta y las muelen a la minuta mezclamos bien y agregamos zumo de limón probamos como está el zumo de limón probamos nuestro nuestro jugo de criolla a ver que tan bueno está un puntito más de sal y todo el limón de una vez listo pinza la mano criolla lista lo único que nos queda es emplatar muy bien chicos ya estamos listos para emplatar nuestro cherno pasado por agua ya tenemos todos los componentes nuestro pescado que ya está tibio nuestros jamotes nuestra sarandaja que está tibiecita calientita y nuestra criolla entonces vamos a arrancar poniendo nuestros filetes de pescado al medio de nuestra fuente con el lado de la piel hacia abajo con mucho cariño nos vamos disponiendo ahí y una vez que ya tenemos nuestros filetes vamos a poner por un lado unas cuantas rodajas de camote como parte de nuestra guarnición por este lado y por el otro vamos a poner un poco de sarandaja nuestra salsa criolla bien al limón encima de nuestro pescado vamos a hacer una línea de salsa criolla para que se vea que hay un pescado cocinado debajo y vamos a agregarle un poco de limón sazonado encima que va a ser parte del juego de esta preparación que es súper rica y súper simple en verdad pero es muy 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 sabrosa chau chau quiseosísimo quiero darle las gracias a Mecol Store por brindarnos el espacio donde hemos podido hacer el programa el día de hoy tenemos equipos alucinantes todos de primera calidad y de súper tecnología de punta bueno sin más nada deseo que este programa les haya gustado y nos vemos en la próxima chau chau